El juez Brian Cogan fue claro con el equipo de abogados de Guzmán Loera, Eduardo Valarezo y Jeffrey Lichman, abogados de El Chapó. Foto, Getty el juicio contra Joaquín, El Chapó, Guzmán Loera está en su etapa final y toca turno a los fiscales federales y a la defensa presentar sus argumentos de cierre, el último momento para intentar convencer al jurado de que su postura es la correcta. Sin embargo, el juez Brian Cogan estableció límites al equipo de abogados que lidera la defensa del mexicano, integrado por Eduardo Valarezo, William Purpura y Jeffrey Lichman, ya que no podrán abordar un tema que delinearon en varios momentos del juicio, una conspiración contra su cliente, orquestada por los gobiernos de Estados Unidos y México con ayuda de Ismael, Mayo, Zambada. Tanto fiscales como defensa pueden utilizar preguntas para establecer dudas sobre los procesos contra un personaje, pero en esta ocasión los abogados de El Chapó no podrán inferir que debido a esa conspiración, por ejemplo, por qué, Mayo, Zambada nunca ha sido detenido, dejando la puerta abierta a una sospecha sobre las acusaciones que enfrenta a Guzmán Loera. No pueden preguntar al jurado o hablar sobre el tema con esas evidencias, indicó el juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, establecida en Brooklyn. No se pedirá al jurado cuestionar por qué no se ha investigado, agregó. El juez Cogan fue claro con los abogados frente a Guzmán Loera, quien estaba en la sala y escuchaba las instrucciones de una de las traductoras. No hay evidencia de que, Mayo sobornó al gobierno para colocar a Guzmán Loera, indicó el impartidor de justicia, quien insistió en no perfilar un tema de conspiración, como lo habían hecho los abogados. Fue durante el testimonio de Vicente Zambada, alias, Vicentillo, cuando Valarezo hizo más evidente la estrategia de la defensa sobre una posible conspiración, cuando incluso señaló que había un parecido entre su cliente y Mayo, Zambada. Valarezo mostró en varias ocasiones dos fotografías de los presuntos narcotraficantes que evidenciaban su parecido, el uso de gorras y el bigote, principalmente, pero él afirmó que se parecían. Incluso quiso asegurarse que, Vicentillo, reconociera a su padre en comparación con, el chapó, quien es el de la izquierda suya, preguntó y señaló la imagen de Guzmán Loera, y el de la derecha, acotó Valarezo. Mi papá, dijo Vicente. En aquella ocasión, el defensor fue más allá, al cuestionar a, Vicentillo, si su padre era un hombre poderoso en México. Sí, respondió. Valarezo destacó que, Mayo, Zambada ha sido ubicado como líder del cártel de Sinaloa desde los años 70, pero el testigo dijo que sí lideraba el grupo criminal, pero también Guzmán Loera, al mismo nivel. Lo que sigue este miércoles, los fiscales federales darán los argumentos finales de su caso contra Guzmán Loera y será el jueves cuando la defensa haga lo mismo frente al jurado. El juez Kogan preguntará el jueves si el jurado quiere deliberar el viernes para determinar si el mexicano es culpable o no de los cargos en su contra, los cuales se establecieron en un documento de más de 50 páginas que fue revisado frente a Guzmán Loera. El jurado deberá leer ese documento, además de escuchar por última vez a la defensa y a la parte acusadora antes de tomar una decisión.